Bueno chicos, ¿cómo están? Bueno, Juan, Nahuel y Ayrton, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo vas? Buenas tardes. Bueno, Juan, voy a arrancar con vos, como prensa, ¿cómo se están preparando para esta nueva fecha de este campeonato? Y la verdad que estamos con todo, muy entusiasmados porque, bueno, es una carrera especial para la categoría, para las tres divisionales. Así que, bueno, va a ser una carrera especial con pilotos invitados, que se hace una vez al año. Y, bueno, va a ser el piloto muy entusiasmado porque vienen amigos, pilotos de renombre, que van a dar un buen espectáculo durante el fin de semana. ¿Qué días va a ser? ¿Sábado y domingo nuevamente? Sábado y domingo, sí, sí. Además, ellos en la carrera pasada tuvimos el problema del clima, que no se pudo correr, que justo cuando se estaban largando, por largar la final, se vino el aluvión, la lluvia, fue imposible. Así que, bueno, los chicos quieren recuperar ese tiempo perdido, por así decirlo. Bueno, importante también poder sumar justamente a más pilotos, justamente los pilotos invitados, le va a dar también otra cosa a las carreras. Sí, sí, los pilotos invitados, obvio, le da otro gustito porque también hay pilotos de renombre, va a estar, como dice Miguel Bastida, que actualmente está con el turismo a pista. Va a estar Damián Márquez, el piloto del TC Pista, muchos pilotos que tienen vasta experiencia dentro del automovilismo nacional y provincial, y aparte les va a sumar puntos a ellos. O sea que espero que hayan tenido una buena elección con sus invitados. Ah, bien, ¿los pilotos eligieron justamente corredores? Claro, ellos eligen, ellos corren todo el año, y en este evento eligen un piloto invitado, y bueno, depende de la calidad del piloto de a ver cómo va. ¿El piloto corre sus autos? ¿Sería o cómo funciona? ¿Ustedes no corren este fin de... Sí, sí, corren también. Pero corren ellos, los invitados que nosotros elegimos, corren nuestros autos, sería. Bueno, Nahue. Son dos finales. Dos finales son. ¿A quién elegiste, Nahue, Brago? Yo, Matías Yusit, corredor de fórmula Renault Entradiana, campeón también, así que a ver qué tal andan en un auto con techo. Bueno, buena elección. Sí. Bueno, ¿y cómo te venís preparando para una nueva fecha? La verdad que bien, gracias a la familia Yusit, que nos presta, nos da mucha atención para el auto también, aprendemos mucho. Pero sí, vamos a tratar de estar en lo mejor posible este fin de semana. Bueno, ¿cómo viene siendo para vos también lo personal? ¿Cómo te venís sintiendo? La verdad que es cada vez más la gente que está cerca de la competencia, es cada vez más duro también. Sí, la verdad que ahora se está poniendo linda la categoría. Hay mucha gente que va a ver. Ahora con piloto invitado va a traer más gente, se supone. La verdad que sí. Con los invitados vamos a ver qué sale. ¿Cómo es la dinámica de la carrera? ¿El sábado corren unos y el domingo otros? ¿O cómo funciona? El sábado a primera hora de la mañana ya vamos a tener una final, que en particular Ayrton va a estar corriendo, porque la fórmula decidieron ellos correr la fecha 2 en este fin de semana. Ah, bien. Ellos van a tener, tengo entendido, hay un entrenamiento y después van a hacer la final a primera hora del sábado. Después se hace todo lo que son entrenamientos y clasificaciones de titular y invitado, y también va a estar corriendo el turismo estándar mejorado. Bien, bien. El domingo se va a hacer otra tanda de clasificación para invitados del SP1000, y después arranca las finales, que son, primero corren los titulares y después los invitados. Los invitados. Bueno Ayrton, ¿cómo preparás también en lo personal? Bueno, bienvenido también. ¿Cómo te estás preparando en lo personal? Bien, saliendo justo de una lesión ahora, vamos a ver cómo llegamos al fin de semana, pero entusiasmado con la carrera de piloto invitado, con el campeonato de la fórmula, que va a estar bueno, vamos a tratar de sumar puntos, y bueno, tranquilos, ya tenemos los dos autos ya listos, así que preparándonos de la mejor manera. Bueno, ¿cómo viene siendo para vos toda esta competencia también, todo este inicio de 2024? Muy bien, muy bien, la verdad que arrancando dos proyectos en dos categorías distintas, con equipo propio, y bueno, con el condimento que corre mi papá, así que bueno, eso está muy bueno. ¿Correr en familia? ¿Qué más lindo? Sí, 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 los prepara él a los autos, y bueno, armamos el FI-600 para él. Para él. ¿Y bueno, con quién es tu piloto invitado? Yo soy, ah, mi papá. ¿Tu papá? Sí, sí. Tu papá, con papá. Bueno, qué lindo también es poder disfrutar en familia. Sí, tenemos que correr un poco la butaca, porque es bastante más grande que yo, pero sí, y después yo me pongo como una butaca así para llegar a los pedales. Para llegar a los pedales. Sí. Bueno, ¿cómo es también este trabajo en familia de cara también? Es mucho el trabajo que hacen todos los pilotos, claramente, de ASME, es una categoría que también tiene un costo muy grande, y el trabajo es diario también. Sí, es muy artesanal, digamos, el automonismo provincial, tenés que hacerte todo vos, por lo menos en mi caso, y es muy difícil, digamos, aprender, bueno, ir conociendo cosas, digamos, cómo moverte, y eso es lo lindo también, ¿viste? Porque es algo que lo tenés que, viste, ir trabajando vos. Y bueno, el presupuesto, cada vez las cosas son más caras, la categoría se va como puliendo, se va emparejando, y cada vez es más difícil todo. Y creo que, bueno, que estamos haciendo un buen trabajo para tratar de ser protagonistas en las dos categorías. Bueno, Nahue, también, ¿cómo te preparás para esta carrera puntualmente? Sí, la verdad que vamos poniéndonos a punto de estar más emparejándonos con los adelante, que son los que más complicados se ven por ahí, pero la categoría también se está armando más lindo, más competitivo entre todos, hay muchos pilotos muy buenos, y otros que están mejorando un montón, pero bien, apuntando a estar un poco más adelante de lo posible. Bueno, eso también hace que cada vez la competencia sea más fuerte y sea más dura, porque todos van puliendo. También correr nuevamente en el autódromo le da también como otra cosa, porque ya todos conocen esa pista, y cambia también un poco la preparación para la misma. Sí, la verdad que sí. Esperamos que podamos correr todo el fin de semana sin lluvia, por favor. La última vez que vamos con muchas ganas de correr, pero sí. Bueno, ¿qué esperan también? ¿Cómo toman esta propuesta de las invitaciones también, de poder invitar a pilotos en cada caso? ¿Cómo tomaron esa invitación? De mi parte, para mí es uno de los mejores fines de semana, es la mejor fecha que hay hacer los pilotos con pilotos invitados, porque aparte que tenés más puntos, disfrutás de otras expectativas. ¿En tu casa, Héctor? Y en mi casa a mí no me gusta prestar el auto, soy muy de eso. Si no se subiría a mi papá sería una decisión muy difícil. Obviamente que tengo muchos amigos que les encantaría subir y, digamos, contaría con ellos, pero, digamos, es una carrera rara. Y bueno, en el caso de yo ser el invitado de mi papá, también es como los mismos fierros, yo salí campeón en ese auto, en el FIA 600S, así que bueno, nos volvemos a encontrar con el naranja. Así que vamos a ver qué sale. Bueno, Juan, ¿cómo pueden adquirir también las entradas para este evento? Que bueno, va a ser una de las fechas más importantes. Las entradas las pueden adquirir en la puerta del autódromo, en particular para los pilotos, ellos tienen abiertas las puertas para ingresar a partir de las 6 de la mañana del día sábado. Seguramente ellos ya van a ir el viernes a hacer la previa a la puerta para ganar un buen lugar para armar sus carpas y su box. Después la actividad en pista va a comenzar a las 9 de la mañana, el día sábado, igual que el día domingo. El día domingo va a arrancar 8 y media. 8 y media. Sí, la entrada va a estar 5.000 pesos en la entrada general, 2.000 pesos los jubilados y los menores de 12 años no pagan ingreso. Esa entrada está buena porque les sirve también para ingresar a los boxes, que por ahí con otras categorías viste que tienen que pagar la entrada de box aparte. Acá pueden ingresar a los boxes con esa entrada y estar más cerca de los vehículos y los pilotos. Bueno, importante que se puedan acercar, disfrutar también de una de las fechas más lindas justamente con pilotos invitados que se está desarrollando. Chicos, gracias, gracias por venir y bueno, que sigan.